Bueno, para los que ya están, bienvenidos, bienvenidos a mi Federación Tenamora, es un lugar precioso, donde los invito cuando pase la pandemia que nos puedan venir a visitar, porque la verdad que realmente es una ciudad muy linda. Un placer para mí, Marta, en los dos años, un placer encontrarme con los brosos, que son los Alejandros, un placer encontrarme con compañeros, con Claudia, por ejemplo, con Tere Aldecoa, que anda por ahí, que hicimos el curso de capacitadores juntos, que fue una experiencia de cuatro días maravillosos, realmente, porque el saber no ocupa lugar, así que cuando uno se atreve a enseñar, uno tiene que no dejar de estudiar y de aprender siempre, porque nosotros no lo sabemos todo, ni lo vamos a saber todo jamás. Por lo cual, estamos todos los días aprendiendo realmente, entonces, les quiero contar que la verdad que esta clase es una clase que a mí me gusta mucho, es un tema que a mí me gusta mucho, que lo manejo hace muchos años, en la parte de enfermería, básicamente, pero como me gusta siempre dar lo mejor, me hice unas capacitaciones gratuitas cuando empezó todo esto del tema del COVID, y también me pagué un curso de bioseguridad, porque quería tener mucha información, quería tener mucho material para compartir con ustedes, porque la idea acá es mostrarles todo lo que conlleva a la bioseguridad, seguramente van a quedar cosas afuera, cosas específicas, traté de adaptar el programa, traté de adaptar el programa justamente a la mayoría de ustedes que son masajistas, pero sé que hay esteticistas corporales, sé que hay depiladoras, manicuristas, o esteticistas, maquilladoras, cosmetólogas, cosmiatras, para entonces tratar, traté de más o menos, un poquito cada uno, poder brindar la charla a partir de eso, digamos, que lo que les dé, la información que les dé, les sirva a todos. De hecho, la bioseguridad es para toda persona en el planeta, no importa el trabajo que se dedique, cuando por lo general nosotros escuchamos la palabra bioseguridad, que la mayoría de las personas la conocieron con el COVID. Simplemente hacen referencia a un barbijo, un tapabocas, hacen referencia a un guante, al uso de un guante, al uso del alcohol, pero la verdad que cuando ustedes vean de todo lo que se trata la bioseguridad, ya se van a dar cuenta que el tema es complejo. ¿Me escuchás, Ale? Yo te escucho bien, amor, estoy muteado para no interrumpir. Bueno, la camarita, que está, o sea, la parte donde yo tengo que ir mostrando el power, en realidad tengo, me veo a mí, veo solo dos personas. Quizás probablemente me va a pasar de que no pueda leer la placa. Esa camarita, la voz la podés correr desde la región superior tuya, la podés trasladar a donde vos quieras. La corres del lugar. Ya está. Listo, listo, ya está. Bien, ok. Perfecto. Bueno, vamos a ver sobre lo que es la definición de bioseguridad según la Organización Mundial de la Salud. Cuando Ale me ponga la plaquita, es el conjunto, es el conjunto de normas preventivas que tiene por objeto eliminar o minimizar el factor de riesgo biológico que pueda llegar a afectar la salud en el medio ambiente o la vida de las personas. Asegurando que el desarrollo o producto final de dichos procedimientos no atenten contra la salud y la seguridad. Esa es la definición, una de las tantas definiciones que hay y la definición que da específicamente la Organización Mundial de la Salud. Sin embargo, sin embargo, para hacerlo más corto, ¿me está escuchando bien ahí? Porque me veo como lenta. ¿Se escucha? Sí, Marisa, vos seguí hablando, no importa que te digas lenta, lo que pasa es que por ahí la conexión, viste, hay momentos que no se ve. Bien. Entonces, si nosotros partimos de lo que es bio, estamos hablando de vida. Y seguridad, estamos hablando de protección. Es decir, que si hablamos de bioseguridad, estamos hablando de protección para la vida. ¿Sí? Específicamente esto, protección para la vida. Por eso, este conjunto de normas que nosotros vamos a ir viendo a lo largo del Power, nos va a señalar cuáles son las cosas, los elementos, lo que tenemos que usar, lo que tenemos que ponernos para cada uno de nuestros trabajos, para que de esa manera nosotros podamos. Si no se puede eliminar por completo, el 99%, se puede minimizar el factor de riesgo. ¿Sí? Ahí tenemos en el dibujito ya unas cosas que van a identificar de qué se está tratando. En este caso, es todo lo que es indumentaria, todo lo que debería de llevar realmente una persona acorde al trabajo que le toque. ¿Sí? Pero una cosa quiero especificarles a todos en este momento. Hace un rato les decía que el programa yo lo traté de adaptar a la mayoría de los trabajos que ustedes realizan que nosotros realizamos. Pero no se olviden que la bioseguridad es para todas las personas en el planeta, no importa el trabajo que realicen. ¿Sí? Esta palabra simplemente es y los riesgos que conlleva la seguridad existen de toda la vida. ¿Sí? ¿Esto queda claro? Vamos a la siguiente platita, Ale. A ver qué tenía por ahí. Normas de la bioseguridad, voy a cerrar un poquito de espacio. Bien. Dentro de lo que son las normas de bioseguridad, hay varias cosas que nosotros tenemos que tener en cuenta. mantener el lugar de trabajo en condiciones higiénicas, o sea, limpias, aseadas y ventiladas. Sobre todo que haya buena ventilación. ¿Sí? También tiene que ver según con los productos que trabajemos, o sea, lo que nos dedicamos. El pelo tiene que estar recogido. Yo ahora, una excepción porque estoy en una clase con ustedes, pero yo no trabajo con el pelo suelto. ¿Sí? Porque molesta mucho, puede caer, o sea, uno va dejando, va alargando pelo porque el pelo se va cayendo. Realmente molesta para cualquier servicio que brindemos a la gente, realmente el pelo, a mí inclusive, se me moja mucho la nuca. Así que el pelo tiene que estar recogido. Cuando habla de evitar matullarse, no hablamos de repente de ponernos algún delineador de ojos, alguna máscara de pestañas, o algún leve color en los labios, pero se trata de, por ejemplo, no maquillarnos como para ir a una fiesta cuando vamos a trabajar, que sea algo muy neutral, que sea algo, o sea, preferentemente sin maquillaje, pero si nosotros estamos acostumbrados, o porque quizás estamos muy ojerosos, o nos pase alguna cosa de esas, y queremos vernos en mejor estado, arreglarnos sutilmente el rostro como para que quede prolijo y no llamativo. Acá hay una cosa que no está, que es el exceso de perfume, en realidad no se debería hacer perfume, porque tenemos que tener en cuenta todo lo que refiere al otro, al que vamos a recibir, a nuestro receptor, quizás es alérgico, quizás no puede sentir el perfume, ni hablar de fumar, ¿sí? Ni hablar de fumar, o sea, prohibido fumar, si quieren fumar, fumen fuera de su trabajo, fuera del gabinete, pero lo peor que puede pasar es que recibamos al paciente y el paciente nos vaya ahora, bueno, estamos codo con codo, pero cuando nosotros volvamos a la normalidad, que nos damos un beso, nos damos un beso, gente, realmente es asqueroso sentir el olor a la nicotina de la otra persona. Yo sé que por ahí es un, aparte de ser un mal hábito, es un vicio que cuesta muchísimo abandonar, yo comprendo que no es fácil, pero que esto lo deberían de considerar porque la verdad que es bastante desagradable, no hablemos de lo que el daño que le hace a la salud de ustedes, pero también lo feo que queda estar en un gabinete de estética en un gabinete terapéutico, en algo que se refiere a un spa y nosotros en ese lugar lo tengamos que, lo tengamos que, es una persona a la puerta, perdón, y lo tengamos que recibir de esa forma, es preferible que se sienta un mínimo de un perfume rico y no el olor a cigarrillo. comer o beber en el sitio de trabajo. Generalmente todos los gabinetes tenemos un lugarcito y si no lo tenemos vamos a la cocina de nuestra casa que es donde trabajamos y tomamos el mato, tomamos un café, un refrigerio, lo que fuere, pero lo hacemos no en el lugar de trabajo, ¿sí? Bien. Otra de las cosas que señala es no guardar alimentos en los que se refrigeran sustancias contaminantes o químicas. Quizás esto mucho no nos afecte a nosotros pero sí hay lugares donde hay heladeras que justamente se guardan ciertos químicos y ahí no se puede guardar comida, por supuesto. En cuanto a emplear el mandil este que es una protección para nosotros que es tipo delantal que se pone como tipo vaca que es como para y vienen antifluidos también está bueno para nosotros presentarnos digamos como si en tipo va al quirófano con la protección respiratoria apropiada con los guantes y con los protectores oculares ya sea en este caso las gafas o la máscara facial. bien el lavarnos las manos con frecuencia que eso es algo que ya se ha convertido creo que en un hábito para todo para todo el mundo realmente y digo literal mundo porque realmente de esto se trata de poder inactivar el virus la capa de grasa del virus con el jabón sobre todo si es antibacteria para tratar de inoculizarlo se llama de poder dejarlo inactivo bien y después tenemos como último en la plaquita manejar a todo paciente como si estuviera infectado es decir esto nos va a ayudar a nosotros que cada persona que nosotros atendamos en el servicio pensar que es un afectado potencial entonces eso nos va a ayudar a nosotros a concientizarnos y a tener los guantes puestos la mascarilla facial puesta el tapa bocas puesto las gafas la protección adelante no solamente eso nuestra chaqueta de trabajo que es nuestra parte de presentación y de esta manera vamos a estar bioseguros así se llama queremos ser terapeutas queremos ser profesionales bioseguros y para ser bioseguros tenemos que emplear las normas de bioseguridad pasamos al siguiente bien estos son los objetivos los objetivos de poder saber justamente porque si nosotros conocemos esto los riesgos que hay en nuestra profesión va a ayudarnos a nosotros ahí va a ayudarnos si me ven ahí si van a conocer los riesgos justamente de nuestra profesión va a ser que nosotros podamos realizar y aprender medidas preventivas para proteger a nuestros pacientes y a nosotros mismos ahí pueden ver en las imágenes que se colocaron la postura por ejemplo la postura que todos padecemos de este problema tan grande y tan importante que es el problema de postura nuestro objetivo en esta área o sea en la que nos toca nosotros de acuerdo a nuestro trabajo es poder disminuir el riesgo de transmisión de patógenos de humano a humano durante la tensión ¿hay alguien algún chico ahí que se escucha por favor si puedes iniciar el micrófono gracias así todos pueden escuchar si entendió vuelvo a repetir el objetivo de esto es ser los riesgos que conllevan nuestro trabajo y poder adquirir estas medidas preventivas para protegernos no solo nosotros sino a nuestros pacientes y clientes ¿sí? bien hablamos de las malas posturas hablamos de los riesgos biológicos después qué es lo que se descarta lo que se tiene que descartar de cuando trabajamos de qué dónde se tiene que tirar en qué color de bolsa o en qué tacho va puesto no podemos tirar todo en una sola bolsa creo que eso en ecología lo tenemos medio claro pero lo vamos a repasar igual porque es parte de la bioseguridad cuidarnos a nosotros y a nuestro planeta bien vamos a pasar a la otra platita dale bien los alcances estamos rechazados los alcances teníamos establecer recomendaciones relacionadas con normas de bioseguridad para los prestadores de servicio de estética que puedan brindar atención segura y posible dentro de un marco bioseguro tanto como dijimos para nosotros como profesionales como para el paciente el receptor el que va a recibir el servicio ¿sí? así que por ejemplo por eso ahí se muestra en las imágenes las imágenes que recogimos ahí muestran claramente cómo tiene que estar verdaderamente el profesional para atender sea cual sea el rubro ¿sí? la verdad que esos profesionales que están en las láminas son profesionales bioseguro y están ofreciendo atención en un planeta bioseguro vamos a los principios para poder conocer esto realmente nosotros tenemos que conocer qué encierra los principios básicos de la bioseguridad y antes de hablarle de los principios básicos de la bioseguridad yo les voy a contar un poquito una breve historia que cómo surge esto de los tres pilares que sustentan y dan origen a las precauciones universales para el año 1987 se establece un sistema de precaución universal desde el centro de control de enfermedades de Atlanta Georgia Estados Unidos ¿por qué? porque resulta que ahí estaba en auge lo que se conoce como el VIH el síndrome de inmunodeficiencia adquirida adquirida y otros patógenos como por ejemplo también la hepatitis la hepatitis C más que nada entonces a través de un grupo de expertos quienes desarrollaron guías para prevenir la transmisión y el control justamente del VIH y de otros patógenos provenientes de la sangre hacia los trabajadores de la salud y sus pacientes por lo que se adopta una política de control que ellos llegan a denominar precauciones universales ¿sí? queda claro en el año 1987 se conocen estas precauciones universales basadas en tres pilares fundamentales que son los que sostienen los principios básicos de la bioseguridad o sea no es nuevo ¿sí? vamos a ver cuáles son estos tres básicos el primero de todo en realidad son cuatro el primero de todo es la limpieza pero vamos por lo general se le da más importancia a los tres siguientes que se trata de la universalidad vamos al segundo o teníamos la plaquita de universalidad primero ¿cómo era Ale? universalidad barreras de protección universalidad es la primera barreras de protección la segunda y sistemas de eliminación es la tercera ¿sí? o la vida sistema de eliminación sería correcto bien vamos a analizar cada una de las tres para que ustedes puedan saber de qué se trata vamos a hablar primero entonces de la universalidad qué es lo que significa hay un mundito un mundo con personas de distintas razas distintos colores para referirse a nacionalidades como que están queriendo arreglar el mundo ¿sí? bien el principio de universalidad quiere decir que toda persona es portadora de algún agente infeccioso hasta que no se demuestre lo contrario ¿sí? así que entonces se debe involucrar tanto al paciente de todos los servicios aún sin conocer su serología es decir no importa religión raza posición económica posición o sea social o sea qué estatus tiene no interesa acá somos todos todos iguales entonces se deben seguir todas las recomendaciones estándares para prevenir imposición a los ¿sí? bien eso se refiere a universalidad se lo digo claramente ustedes y yo somos portadores de patógenos ustedes no podemos contaminar a alguien entonces pensando que el que viene atenderse es un potencial infectado yo puedo ser una potencial infectada entonces si yo no me hago una terapeuta o una profesional biosegura y ofrezco en mi gabinete un servicio para el paciente o cliente bioseguro entonces estamos enfrentando riesgos a ambas partes si yo estoy biosegura y el paciente está bioseguro en mi gabinete entonces estamos minimizando el riesgo de contagiarnos de algo ¿sí? y por eso es tan importante que nosotros tengamos en cuenta que esto es la madre de todita las profesiones sin la bioseguridad no se puede hacer nada es decir no se puede hacer nada bien obviamente seguimos con la otra que sería la otra platita ¿esta tenía título Ale? ¿no? no tenía título Marisa es donde yo iba a hablar de las precauciones universales de lo que hablé al principio ¿sí? por eso decidimos que a vos te gustó mucho esta imagen está muy muy buena el mundito realmente que puede hacer la unión de ambas manos para referirnos a que si todos hacemos seguimos los protocolos de bioseguridad yo te cuido a vos vos me cuidás a mí y entonces se hace el círculo en el que podemos llamarlo bioseguro ¿sí? y ahí están los digamos las insignias que hacen referencia a los símbolos de lo que es la bioseguridad ¿pasamos a la siguiente placa? ¿o a la siguiente filmina? bien entonces dijimos que universalidad era la primera entonces ahora tenemos barreras de protección como segundo pilar fundamental de bioseguridad bien en este caso tenemos lo que son los guantes los guantes y ahí les quisimos poner a eso a esta placa los tipos de guantes que hay y está muy bueno realmente ver la resistencia la flexibilidad y si son hipoalergénicos o no es es una forma de garantizarles a ustedes que elijan el guante que más se adecue a lo que ustedes están trabajando a lo que ustedes están dedicando ¿sí? les cuento primero básicamente sobre los guantes de nitrilo los guantes de nitrilo que son estos que yo tengo acá a ver si lo pueden ver lo ven yo no tengo color negro pero viene color celeste tiene color lila ¿sí? bueno los guantes de nitrilo tienen una resistencia óptima completamente óptima ¿sí? ahí me pongo ahí completamente óptica óptima perdón la flexibilidad es del 95% y es completamente hipoalergénico si ustedes ven el recuadrito si lo van siguiendo al recuadrito se van a dar cuenta que el mejor guante que pueden llegar a usar sobre todo en estos tiempos es nitrilo son guantes que están hechos digamos con unas con unos microporos que en realidad lo que hacen es contener bastante el paso del polvo lo que es polvillo y todo lo demás por eso es que es tan resistente realmente después tenemos el látex que es el común el blanco que todos ya lo conocemos ¿sí? que a veces le hacen los médicos le hacen el globito al nene para que se quede tranquilo no la corove la mamá en la consulta los guantes de látex bueno ahí tenemos una resistencia mínima de las cuatro rayitas tenemos dos solamente de los cuatro globitos dos solamente encerrados la flexibilidad es totalmente óptima porque el látex es totalmente maleable flexible y de hipolegénico la verdad que quienes creíamos que es el guante y el hipolegénico el de látex la verdad que no lo después tenemos el vinilo la diferencia del vinilo que se podría hacer masajes por ejemplo si alguien quisiera hacer masajes con guantes porque es bastante complicado hacer masajes con guantes pero si alguien desea hacer masajes con guantes el guante más apropiado que pueden usar es el de vinilo es un guante más fino un término medio no llega a ser látex ni llega a ser nitrilo es como un término medio de resistencia tiene la mitad de flexibilidad tiene un 80% y hipolegénico está ahí pasa un poco la mitad pero lo que tiene es que es tan blandito que uno pone abundante aceite y puede llevarlo y trabajar en la zona si es que por ahí no se anima o quiere hacer masajes con guantes el resto para los que trabajamos en manicuría en podoestética en podología en depilación lo ideal es el nitrilo porque es el que nos va a cuidar muchísimo más las manos así que el látex lo dejamos para cosas así como básicas como tomar por ejemplo para nosotros poder agarrar producto cargar producto hacer el cambio de de sábana hacia la camilla cosas básicas es decir por ejemplo una limpieza de cutis para las cometólogas para las comiatras algún tratamiento estético puede ser algo estética corporal podemos llegar a usar los guantes de látex que esos nos van a rendir un poco más y nos van a cuidar las manos pero nunca nunca trabajemos sin guantes sin guantes no bien en cuanto a las mascarillas en cuanto a las mascarillas como verán la más recomendada del mercado y la que menos se encuentra porque los profesionales de la salud obviamente es la E95 N significa no petróleo ¿sí? Y 95 no con válvula es porque filtra el 95% de lo que de las partículas de todo lo que hay en el ambiente ojo las manicuristas las técnicas en uñas las podólogas ¿sí? todas las que nos dedicamos a ese tipo de cosas que estamos expuestos a vapores a ácidos a polvillo necesitamos trabajar con la mascarilla N95 con válvula ¿por qué? porque todo lo que aspiramos se nos va a los pulmones y tarde o temprano nos va a generar un problema peor que el COVID ¿sí? así que acá lo tenemos en azul completamente protege del contagio y limita la propagación del contagio es decir digamos pulgares arriba para la máscara la mascarilla N95 con válvula después tenemos la mascarilla quirúrgica que conocemos todos que andan los médicos esta es una mascarilla desechable ah un dato que les doy usándola 8 horas diaria tienen para un par de meses con esa mascarilla 8 horas diaria no la van a usar así que puede durarle meses y meses y sé que es algo de 800 pesos así que creo que vale la pena en vez de estar descartando las comunes vale la pena como profesionales comprarnos una que nos vaya a rendir eso sí está el tema del sacado la colocación de la máscara y la retirada de la máscara ahora porque si no la contaminamos ahora vendría la quirúrgica desechable directamente ven el rojo no protege del contagio lo que sí hace es limita la propagación limita la propagación del contagio entonces eso está bueno por eso lo hacen usar por eso lo hacen que sea obligatorio el uso y por eso tenemos la mascarilla de la común la pueden ver ahí los tapabocas comunes caseros esto lo que hace es no protege del contagio pero sin embargo limita la propagación no tengo la mascarilla ahora la otra la N95 para mostrarle pero le voy a mostrar cómo es que más o menos se pondría siempre van a colocar con los guantes ahí esto de esta forma se coloca ahí se coloca acá y para retirar van a hacer lo mismo ahí ahí acá y vuelve al lugar nunca tenemos que tocar el lado de adentro de la mascarilla porque eso ahí contaminemos la máscara así que vamos a estar en la misma pasamos a la otra plaquita Ale ahí pasé bien bata en el caso del paciente la bata el pareo es muy importante y acá vamos a destacar que siempre trabajamos con cosas descartables nosotros pero desde que surge esta pandemia del virus necesitamos emplear con mayor frecuencia y mayor cantidad todo lo que sea descartable esto se puede lavar se puede lavar aguanta varios lavados ¿cómo van a ser para lavar esto para que esto no encarezca su trabajo y puedan trabajar y no puedan tener que estar aumentando mucho su servicio bien van a poner toda la ropa junta todo lo que saquen del gabinete las sábanas el pareo que usó la bata que usó el paciente nuestra chaquetilla nuestro ambos nuestra chaqueta todo lo que sea del gabinete todo lo que sea de trabajo que vaya a usar la persona y usemos nosotros eso se pone en el lavarropa normalmente con el jabón habitual que usemos y a eso nosotros le vamos a agregar dos tapas de agua oxigenada peroxido penzoilo dos tapas de agua oxigenada eso va a hacer que el agua oxigenada mate todo lo que es gérmenes microbios bacterias perdón no 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 sé qué era eso bueno sigo bueno sigo ah soy que alguien está escuchándome y me oigo yo también con respecto a lo que es la chaqueta la chaqueta y el ambo esta cabe destacar cabe destacar realmente que nosotros necesitamos ponernos una chaquetilla o un ambo o una chaqueta que nos identifique en nuestro trabajo no solamente para no gastar nuestra ropa digamos sino que porque la chaqueta o el ambo o la chaquetilla no se identifica a nosotros en nuestro trabajo es algo que nos va a dar en realidad es parte de lo que es la buena presentación en nosotros parte de lo que es la ética la presentación del profesional por supuesto que obviamente que siempre se limpita que la chaquetilla no después de trabajar me voy a supermercado con la chaquetilla puesta o si tengo que ir a trabajar en un hotel en un spa me voy en mi motito y me voy al spa con la chaquetilla puesta incluso lamentablemente lo hemos visto o sea yo lo he visto personalmente en enfermeras que van con su ambo puesto a trabajar realmente está prohibido hacer eso porque uno lleva patógenos uno lleva microbios bacterias bichos y todo lo que hace es traer de la calle y lo que metemos adentro es llevarlos a la calle y contaminarlos ¿entienden por qué decimos que nosotros somos potenciales contaminadores para otras personas y por eso la otra persona nos puede contaminar a nosotros? porque justamente tenemos que tener todos estos pasos que son barreras de protección nos protegen a nosotros y protegen al otro por ende ¿sí? ¿se entiende hasta acá? ¿alguien está preguntando algo? ¿alguien no está entendiendo algo chicos? por favor porque como no oigo nada no sé nada ¿sigo nomás? ¿está bien? ¿ale? ¿sigo nomás? siga por ahora ahora levantar la mano ¿para qué hablar? ahora levantar la mano todo perfecto todo perfecto ahora vamos a ir aclarando las preguntas quedate tranquila evacuamos todas las dudas bien entonces dentro de lo que están las barreras de protección yo una copia ahora en este momento no tenía porque se me han ido acabando los insumos realmente tengo lo que es una vincha una vincha descartable los gorros son los que usan las por lo general los dentistas las enfermeras gajas no tengo en este momento chicas lo que por ejemplo que no sé si no sé si van estos calzados adecuados no recuerdo si va la mascarilla facial en qué momento fue la mascarilla facial chico la verdad que ya ahí me perdí ahí ven se va a colocar de esta forma se ve se logra ver y siento que me despeine toda pero vale la pena a ver si nos escuchás ahí es como un acetato se escuchó lo que dije no se te había cortado volvé a repetir bueno lo de la mascarilla facial es como un acetato que lo que tienen que hacer es lavarlo con agua chico o si no lo lavan con con jabón antibacterial pero lo hay que enjuagar muy bien porque se empaña mucho cuando usa producto entonces esto acá arriba que ven acá ahí es lo que se va a sostener en el medio de la cabeza acá tiene un elástico ven y un tipo más ahí se ve bien y eso lo van a sacar de esta forma quedó lindísima ha hecho una astronauta espectacular toda despeinada pero está muy buena porque hay veces en los que necesitamos este tipo de como es de vinchas faciales o pantallas faciales necesitamos estar poniéndonos por ahí el barbijo o por ahí la la vincha la verdad que ese invento está muy bueno esa pantalla está muy buena porque a veces hay gente que con las gafas se les empaña ponemos barbijo se nos empaña pero a su vez es muy importante notar que cuando yo utilizo la pantalla esta de acetato es impresionante cuando sobre todo yo uso mucho el torno cuando hago podología que antes eso yo por ahí años atrás no lo veía cuando la voy a lavar que la hago todas mis cosas está toda salpicada está toda salpicada entonces eso quiere decir que si eso está todo salpicado imagínense que eso va a todo lo que es mis mucosas de los ojos de la boca de mi nariz entonces ahí uno toma conciencia de la importancia de usar la barrera de protección y por último porque hay un detalle que la gente está diciendo está comentando todos nos tapamos nariz boca y mentón y estamos dejando las mucosas de los ojos al descubierto entonces no nos olvidemos los lentes las gafas la antiparra o simplemente la pantalla facial calzado adecuado calzado adecuado refiere a no sé si había de esto o había alguna imagen Ale calzado adecuado abierte ahí está la vincha la cofia lo que les estaba mostrando la pantalla facial estos zapatitos que tengo acá traté de recoger todo lo que lo poco que me quedaba de material estos zapatones son los que se le pone a la persona cuando se va a operar estos zapatones también vienen esos finitos que están ahí que son descartables y también se pueden hacer de un material que son tipo tela avión se lo pueden mandar a hacer y se los recomiendo especialmente a los masajistas que van a domicilio ¿está? vieron que tienen que llevar un bolso de muchas cosas entonces no van a estar llevando unas zapatillas para cambiarse unas para llevar otras para cambiarse entonces lo ideal sería un tipo de escarpines quirúrgicos o como les digo mandarse a hacer unos que sean tipo tela avión que son más lavables y más aguantan más gestos y lo que pueden hacer es llegan al domicilio le piden al paciente que deje un trapo con lavandina en la entrada en el hall en el recibidor se limpian bien las zapatillas en la lavandina pasan del lado de adentro que van a tener la persona las va a pegar con otro trapo seco y ahí ustedes se van a poner esos zapatones descartables que después pueden llegar y lavarlos como se los recomendé pueden usar vinagre si quieren pueden usar bicarbonato de sodio si quieren pero para mí lo más efectivo y eliminador de gérmenes bacteria y todo lo que es dicho es el agua oxigenada erógeno de benzoides de 10 volúmenes es el agua oxigenada médica que se compra en las farmacias bien importante lo del calzado sobre todo que queda muy lindo cuando tenemos algún calzadito que tiene el taquito que a nosotros nos queda cómodo que es muy paquetito pero es realmente incómodo para trabajar tantas horas de pie entonces busquemos zapatos que sean flexibles que nos queden cómodos a los pies para no lastimar nuestra columna porque acuérdense que después de tantas horas de trabajo a lo largo del día con más poco paciente que atendamos ahora llega un momento que no se aguanta los pies no nos aguantan pasamos a la siguiente Ale bien el otro era medidas de eliminación de material contaminado y ahí ven un hombre con una bolsa y lo único que le estaría haciendo falta al hombre sería la mascarilla porque tiene las gafas tiene puesto los guantes si está con la bolsa adecuada del color adecuado para arrojar ese tipo de residuos esto comprende el conjunto de dispositivos y procedimientos adecuados a través de los cuales los materiales localizados en la atención de pacientes están necesitados y eliminados en riesgo esas son las medidas de eliminación del material contaminado vamos a ir viendo después más adelante dónde tiene que ir cada cosa cuando en este caso las medidas de eliminación se dividen en dos cortopulsantes y no cortopulsantes cortopulsantes cuando hay cosas que pueden pinchar o que pueden lastimar donde hay sangre de por medio y la otra cuando hay otro tipo de material el agua oxigenada de 10 volúmenes sin mezclar agua o al igual que el alcohol 70-30 no sé quién pregunta Carla me parece que pregunta ahora las preguntitas las vamos a ir contestando pero de paso ya que estoy en el tema para no irme más lejos Carla te cuento que el agua oxigenada no la diluís vos pones toda la ropa que es del gabinete las toallas sábanas todo lo que vos usaste todos los días una sábana por paciente una bata por paciente una toalla por paciente va todo al lavarropa con tu jabón habitual y a eso una vez que se encendió y agarró el jabón habitual le agregás dos tapas del agua oxigenada de 10 volúmenes sin diluir listo bien bajamos a la otra placa Ale bien este es un gran tema el procedimiento para poder eliminar o disminuir los microorganismos presentes en seres vivos escuchen bien y presten atención porque ¿qué pasa? la antisepsia y la sepsia suelen confundirse antisepsia se trabaja en seres vivos que habitan en la piel y mucosas del cuerpo además de prevenir la presencia de gérmenes los combates cuando hacemos un caso ahí en el dibujo es decir cuando nosotros hacemos antisepsia nos referimos a un lavado de manos por ejemplo por eso fue puesto ahí el ejemplo ¿sí? lavado de manos después otro ejemplo cuando nosotros queremos lavar o curar una herida por ejemplo en este caso y ahora les voy a mostrar lo que tengo acá se llama conato de clorexidina que este es el antiséptico mejor usado en el mundo y para poder esta es una marca comercial pervinosa comercial ustedes tienen que pedir lo que es clorexidina ¿sí? y en cuanto a las heridas si yo voy a curar lo que es un spray de esta marca comercial es pervinosa no me pagaron así que le voy a hacer mucha más propaganda a la marca pero la idea es que ustedes van a entender o sepan diferenciar que es un antiséptico ¿sí? un antiséptico un antibacterial otro tipo de producto si veros se entrecorta si se va a entrecortar porque está malo el internet bien entonces ¿se entendió? si después repiten el nombre de qué veros de lo que estamos hablando el antiséptico el antiséptico se llama clorexidina clorexidina en realidad no me completo es digluconato de clorexidina pero si vas a la farmacia o a una droguería mejor que te va a salir más barato pedís clorexidina ¿sí? bien es el mejor antiséptico es con lo que te van a limpiar con eso y con el iodo que es lo que está acá en la continuación con el iodo povidona es con lo que van a agarrar y te van a hacer la cirugía o te van a hacer por ejemplo una cesárea entonces van a pincelar o van a van a lavar las zonas con ese tipo por ejemplo el pervino yodo povidona ese es una marca comercial el iodo es lo que es el compuesto digamos o la droga de nada pero después tenemos como antiséptico lo más barato que en realidad podemos conseguir todos que es el alcohol con respecto al alcohol tengo un dato para decirles ahí está se utilizan productos químicos llamados antisépticos como los diferentes tipos de alcoholes la clorexidina y el iodo con respecto al alcohol gente con respecto al alcohol ahora vamos a la sepsia estamos hablando de antisepsia todavía con respecto al alcohol tenemos en el mercado varios tipos de alcoholes el alcohol etílico el del etanol el que nosotros usamos comúnmente el que compramos en el supermercado o en la farmacia es el de 96 grados después viene o sea la pureza es de 96 grados el 4% es agua destilada y después tenemos el de 70% nosotros para que sea eficaz realmente tenemos que usar el de 96 grados y no lo tenemos que usar puro si nosotros usamos si nosotros usamos si clorexidina si clorexidina no sé quién dice por hijo clorexidina que es lo que estamos hablando si nosotros usamos el alcohol de 96 en un frasco de 100 ml vamos a poner el 70% del alcohol de 96 con 30% de agua destilada el agua destilada se consigue en ferretería con bidones de 5 litros chicos no usen agua del grifo agua de la canilla que tiene cloro y tiene un montón de otras cosas más que son para purificar el agua no utilicen agua de los purificadores esos que vienen para usar en las casas que son los que le sacan todo que filtran todo lo del agua si ustedes quieren que la loción hidroalcohólica si ustedes quieren que la loción hidroalcohólica del 70-30 que nos mandan a preparar sea efectiva y mate las bacterias entonces tienen que usarlo con agua destilada ¿sí? no sé qué es lo que me preguntabas ahí que no era lo que nos servía y los sanitizantes sirven y claro los sanitizantes el sanitizante que te estoy hablando pero es el alcohol 70-30 eso es un sanitizante otro sanitizante es el alcohol en gel esos son todos sanitizantes porque lo que hacen es hacer como un como un lavado de manos como un lavado de manos rápido y un lavado de manos profundo lo hacemos con la clorexidina lavándonos bien las manos como corresponde ¿sí? flexionándonos bien haciendo todo este tipo de maniobras y movimientos es lo mejor que podemos hacer pero a veces no tenemos cuando andamos en la calle vamos a tener que usar el alcohol en gel o un bolsito chiquito un este un frasquito que podemos tener justamente en nuestra cartera en nuestro bolso para poder llevar y bueno colocarnos eso vamos para atrás un poquito Ale sobre asepsia primero estas son las diferencias que es la placa que sigue la asepsia a diferencia de la anterior que la antisepsia es un proceso o un procedimiento que pretende acabar los microorganismos presentes sobre los objetos o superficies inanimados ¿sí? haciendo referencia a espacios superficies y al instrumental entre otros como ustedes pueden ver la imagen ahí están limpiando en un quirófano están limpiando se ve que en un centro médico en un hospital lavando los pisos las personas están con sus gafas sus cofias sus gorras sus delantales de trabajo sus barbijos y también su calzado que por lo general son botas de caucho esto se llama asepsia y es lo que existe en un quirófano es cuando se hace la limpieza en todo lo que es superficie en todo lo que es lugar y todo lo que no está vivo la diferencia de la antisepsia con el prefijo de A o de anti lo que hace es referirnos a que haya ahí por ejemplo una una acción sobre una piel ¿sí? una acción sobre una piel este entonces no podemos usar productos químicos o productos como usaríamos en este caso para que lo pueda ejemplificar mejor un por ejemplo un ejemplo de antisepsia sería el lavado de manos con clerexidina un ejemplo de asepsia sería el lavado de pisos de pisos o mobiliarios con la tapa de lavandina que lleva los litros que corresponde el baldo ¿se entiende esto? esto tiene que quedar muy claro porque siempre está la confusión de la asepsia y la antisepsi generalmente son los términos que más se confunden que lo que nosotros tenemos que saber porque por ejemplo hay gente que le pone productos abrasivos a la piel y la termina lastimando entonces hay una tablita que tienen ustedes ahí que habla sobre la definición la utilidad y los agentes que se utilizan en cada cosa y lo hacemos el repasito la asepsia volvemos a decir es la destrucción de los microorganismos o los patógenos sobre las superficies o los objetos inanimados la utilidad es eliminar justamente la contaminación de los microorganismos patógenos los agentes que podemos utilizar son los desinfectantes la esterilización gracias Lidia se entiende perfecto gracias Lidia esterilización en el equipo de quirúrgico material y desinfección después la antisepsia es la remoción o la destrucción de los microorganismos sobre los seres vivos sobre nuestra piel ¿sí? básicamente ¿qué hace? ¿qué utilidad tiene? previene las infecciones de heridas por microorganismos del cuerpo o del medio ambiente o ambiente los agentes utilizados en este caso serían como veníamos diciendo los antisépticos los jabones y los detergentes a base de esos importantes como son ahí en este caso justamente la clorexidina es lo mejor que se puede llegar a usar y sirve para el lavado de manos la precaución de la zona corporal quirúrgica es decir para prepararse para una cirugía por ejemplo como decíamos vamos a la siguiente placa bien ahora ya estamos llegando medio que al final hablando sobre los riesgos de la bioseguridad y esto también es importante sé que hay cosas que me quedaron en el tintero pero que bueno que se entiende que por ahí una hora o una hora y algo no es suficiente para hablar de este tema tan intenso pero por ejemplo dentro de estos riesgos de la bioseguridad existen los riesgos ergonómicos y este creo que es uno de los que más nosotros les tenemos que prestar atención porque habla sobre las mesas la silla la mesita auxiliar la camilla y algo muy fundamental que es la higiene postural la higiene de columna nuestras posturas cómo nos paramos si nosotros entramos a observar las depiladoras los masajistas las manicuristas son los que o esteticistas corporales también si ustedes entran yo voy a bajar un poquito la cámara ahí cuando quieren acordar están trabajando a ver si lo ven la uña está acá y tienen los brazos como si fueran tipo alita de pollo o así lo especifico un poco gracioso ¿saben para qué? para que se den cuenta que ustedes tienen que enderezar la espalda y alargar los brazos y trabajar de esta forma ¿sí? corro de nuevo la pantalla es para escenificar cómo realmente uno tiene que cuidar su columna para que justamente tengamos muchos años en el laburo en lo que nos dedicamos ¿sí? vamos a hablar ahora de los riesgos de la bioseguridad en la parte mecánica esto tiene que ver con caída con golpes con cortes y con accidentes eléctricos nosotros tenemos que tener en cuenta que el paciente el receptor que viene acá que no dejemos ahora que estamos dejando el trapo con lavandina afuera y uno seco adentro para que se limpien la plantilla de los pies y se seque en el otro que está seco para acceder adentro que no se vaya a enganchar y se me vaya a caer el paciente ¿sí? después por ejemplo en lo que refiere a cortes y ahí por ejemplo suponer si hay alguien que está en peluquería y hay alguna peluquera en el grupo los cortes suelen a veces cuando están las tijeras muy afiladas cortar las orejas hacer pequeños rayones las manicuristas utilizar por ahí el alicate de cutícula que a muchos les tienen miedo y se hacen cortes en las cutículas todo lo que involucra sangre ¿sí? por ejemplo también si se trabaja con el bisturí o con el galopín se puede lastimar en accidentes eléctricos estuvimos viendo que pueden suceder cosas con los aparatos por ejemplo hay ciertos equipos yo por ejemplo por ahí el que más he usado sé que hay mucho en el mercado y seguramente ustedes algunos esteticistas corporales utilizarán unos cuantos por ejemplo me ha pasado con la alta frecuencia la alta frecuencia uno de los más usados es la cebollita que es para el acné y para un montón de tratamientos más entonces en el menor descuido si uno no hace no cursa justamente aparatología y no se capacita en cuanto a aparatología uno tiene que saber que cuando pone esa corriente galvánica sobre la persona y con la otra mano toca la gamilla o toca la persona hace un circuito cerrado y eso vuelve a uno o sea la patea la persona y me patea a mí ¿sí? que la verdad que es un susto que no es que nos vamos a morir pero no es nada agradable la sensación ¿sí? verificar que los enchufes de nuestros aparatos estén en condiciones verificar que los enchufes de la pared estén en condiciones para que nunca se suceda algo un accidente eléctrico como esto y tengamos que evitar problemas ¿sí? bien en los riesgos físicos en los riesgos físicos nosotros tenemos en la ventanita acá lo que es la ventilación la mala iluminación la temperatura y las lesiones abrasivas con referente a la ventilación nosotros ahora más que nunca siempre se tuvo que tener este cuidado pero ahora más que nunca cada vez que se va un paciente siempre se tuvo que tener la precaución de aproximadamente dos horas por persona y cosa que a veces antes no se respetaba esto pero ahora hay que hacerlo y yo sí creo que hay que seguir con esto toda la vida entonces se abre tenemos ventana tenemos puerta con ventana abrimos puerta se fue la persona y empezamos a limpiar para condicionar para la siguiente persona ¿sí? entonces buena ventilación también dentro de lo que es la buena ventilación tenemos que tener o un ventilador o un aire para poder los días de calor refrescar acá que la persona no se nos ahogue o nosotros no nos ahoguemos que nos falte el aire porque está todo cerrado la iluminación no sé si se ve acá pero yo si pongo la mano ¿eh? ahí tengo una lámpara iluminándome en este momento porque las luces yo las tengo muy arriba entonces cuando yo trabajo en mi mesa auxiliar siempre tengo una lámpara no que me dé a los ojos la lámpara siempre da o a las manos de la persona que estoy trabajando al rostro de la persona que estoy trabajando o a los pies de esa persona o de ese paciente porque yo tengo que cuidar mi vista tengo que cuidar mi visión todos los trabajos que son específicos que llevan digamos un trabajo minucioso o detallista necesitan una concentración de fijación de vista o de visión que se nos va a ir comiendo con el tiempo entonces necesitamos iluminar la zona ¿sí? Temperaturas hacía referencia a que más que nada habla del calor de las que creo que tenemos por ahí después las fotos de lo que son las cabinas las cabinas UV las cabinas LED tener cuidado con lo que calientan justamente porque eso hace que a veces se torne incluso y se produce una lesión abrasiva ¿no? Y después tenemos con los riesgos biológicos ahora todo lo que tiene que ver con virus bacterias hongos etcétera si yo estoy haciendo un pie estoy en podología estoy en podoestética estoy en una pedicuría y estoy trabajando a profundidad del pie yo estoy exponiéndome primero una colonia de hongos bastante conocida como nicomicosis que hay un montón de tipos de hongos que se meten justamente debajo de las uñas en las que yo tengo que hacer volar polvillo a lo loco con el con el torno y justamente ahí si yo no tengo el N95 no tengo el barbijo y la careta facial la máscara facial la pantalla yo me voy a tragar todo ese polvillo y eso me va a matar más que el COVID y que cualquier otra enfermedad ¿sí? porque todos esos hongos se me están yendo a mi pulmón bien y después tenemos como riesgo químico que sería el último los vapores los gases productos con ácidos desinfectantes y disolventes los referente a vapores referente a gases referente a productos con ácidos olores fuertes por ahí tienen que ver mucho con la manicurista la que es de repente también técnica en uñas la que se dedica a hacer uñas esculpidas el semipermanente es bastante bajo en cuanto a ácido y a olor pero el resto de todo lo que es el tema de esculpidas de la diferente cantidad de esculpidas que hay realmente es muy contaminante es tan contaminante y tan grande el riesgo químico que hay que es chicas ojo con las embarazadas las embarazadas no se pueden hacer uñas esculpidas las embarazadas no se pueden hacer semipermanente no se deben de hacer ningún ese tipo de cosas por los vapores porque están embarazadas se los dice el médico se los recomienda el médico y aunque ellas justamente insistan a veces en el servicio hacéme igual yo me hago cargo solamente si les traen una nota del médico pueden llegar a hacerle algo pero directamente díganle que no que no porque tiene que cuidar a su bebé bien con el uso de cuando manejamos también desinfectantes y insolventes cuando manejamos productos así fuertes como para poder hacer una desinfección en el gabinete por ejemplo hablando de lo que es es el cuaternario de quinta generación que es el más alto de todo por eso es el quinta generación nosotros vamos a hacer una excelente desinfección por varios meses ese mata el COVID y mata todo a los 20 minutos ya se puede ingresar con máscara y guantes a lavar todo a limpiar todo y desinfectó por varios meses está muy bueno pero hay que tener cuidado porque es un producto químico dentro de lo que son los desinfectantes y los disolventes que contaminan realmente vamos a otra placa queda algo más bien acá era que ya estamos medio que llegando un poco a repasar todo lo que era la parte ergonómica la parte ergonómica bien con respecto a esa parte la ergonómica tiene que ver con justamente a ver si me aguardan acá un segundito tiene que ver con algo importante que es la postura ¿sí? voy a comentarles algo que me pareció muy muy interesante con respecto a la postura más que nada en realidad lo que significa la ergonomía aplicada al masaje ¿no? les voy a comentar algo que me gustó mucho la ergonomía aplicada al masaje porque por lo general lo aplican a todo lo que son los fisioterapeutas y los kinesiólogos porque como nosotros no estamos con una ley que nos ampare entonces no lo tienes dentro de lo que es el sistema de salud que es por lo que estamos luchando para nosotros ejercer esto de la ergonomía aplicada al masaje tenemos que evitar movimientos repetitivos y se nos aconseja utilizar o dominar varias técnicas de masaje utilizando por ejemplo también el apoyo de aquellos que hacen estética corporal por ejemplo terapias varias como son piedras calientes famoterapia la radiación infrarroja etc. para evitar sobreesfuerzo es necesario utilizar todo el peso del cuerpo con un balanceo rítmico de este modo vamos a evitar recargar un solo grupo muscular ven que ahí tienen la imagen la primera el hombre con las piernas la base de sustentación piernas separadas y en la primera gráfica arriba a la izquierda se nota que quiere hacer ya el vaivén la persona del ritmo en el que se tiene que posicionar o manejar la postura adecuada al masajista consiste en mantener las piernas separadas con un pie adelantado ahí fíjense que hay otra imagen por ahí abajo a la derecha hay una imagen que está realmente muy buena vamos a mostrar imágenes que no están buenas también para que ustedes sepan qué es lo que se debe y no se debe hacer entonces las piernas dijimos separadas con un pie adelantado rodillas en flexión espalda recta musculatura cervical relajada para evitar la tensión mecánica la camilla debe tener la postura adecuada de acuerdo a la altura del terapeuta la luz será suave y no indicará directamente en el ojo de la persona obviamente y la temperatura será adecuada y la ventilación también será adecuada en la que utilicemos que es lo que más o menos venimos repasando pero fíjense en las imágenes vamos a repasar un poquito todo lo que es las imágenes vamos del lado de mi mano izquierda tenemos dentro de lo que decíamos hoy que necesitábamos de mobiliario las sillas o los taburetes lo ideal es que el taburete tenga respaldo ¿por qué? porque nos obliga ya a la ergonomía a estar lo más recto posible no tenemos el taburete tenemos silla la silla bien adentro de la mesa de trabajo ahora te explico Oscar lo del amonio cuaternario usamos la silla bien la cola bien atrás para que dé el respaldo en contra y la silla bien adentro de la mesa de trabajo o adentro de la camilla entonces no vamos a tener otra opción que mantener la espalda erguida como verán en la imagen número 2 digamos del lado izquierdo la persona sentada en el banco fíjense que ninguna de las dos primeras posturas son las posturas adecuadas porque justamente hace una desviación de lo que es la columna y la tercera sería la correcta que es donde uno se pone erguido por eso lo de ergonómico para estar erguido en una posición recta bien después como dijimos recién el tema de la camilla ¿por qué es tan importante el tema de la camilla? y acá quiero recalcarles algo a ustedes recuerden que estos son solo sugerencias esto es un estudio que estuve haciendo ya vengo haciendo hace mucho tiempo y lo he aplicado en el jurado cuando he tenido el honor de ser jurado en la parte postural de los campeonatos a mí realmente eso a mí me afecta mucho porque yo me lesioné un hombro un trapecio me lesioné y nunca más me pude recuperar entonces a lo que voy es que el tema de la postura es fundamental si nosotros queremos seguir trabajando de lo que amamos los años que queramos trabajar porque si no se nos acorta los años de trabajo porque ya no quedamos lo mismo ya quedamos destruidos entonces la camilla por ejemplo para mí la ideal es una camilla que sea adaptable es decir esta que está en el medio por ejemplo creo que esta me voy a correr acá está poniendo como un super ataque la camilla que está arriba esa que está señalando la flecha esa camilla se levanta creo que son lingas están hechas a base a base de lingas me parece es una camilla que se acomoda y se puede hacer más baja o más alta la camilla tiene que estar acorde al terapeuta no a la persona lo único que refiere a cómo tiene que estar la camilla para el paciente es el ancho de la camilla nos va una persona de 120 kilos que esté en un 70 en un 80 apretadito que le esté saliendo los brazos para afuera con una de aproximadamente creo que 90 o algo así sería la medida un poco más que las personas pueden sentirse como más cómodas con sus brazos o algunas que traen los apoyabrazos al costado la del medio es la estándar es la valija que usamos creo que casi todos o la que nos compramos medio que al principio esta lamentablemente la que está marcando en rojo Ale ahí esta lamentablemente lo único que podemos hacer es hacernos una tarima de madera y pararla arriba para poder levantarla porque en esta uno se tiene que agachar mucho si la persona es bajita unos 50 unos 60 va a andar perfecta ojo va a andar perfecta pero una persona de unos 70 para arriba ya ahí hay que incorporarse o hacer demasiado quizás a veces hasta hiper extensión para tener una buena base de sustentación para no terminar agachándonos porque si no terminamos arriba del paciente en la otra camilla de madera que está ahí abajo que para mí son lo más lo único que lo que hace es ocupar espacio y es fija la valija tiene la salvedad de que uno la cierra y la puede guardar cuando tiene un lugar que es digamos poco el espacio pero por ejemplo la camilla de madera perdón es la que uno puede adaptar justamente o como decía Ale o a la cresta ilíaca a la cadera o un poco más yo la llevo con mi metro no sé si llego al metro 70 pero yo la llevo al nivel de mi estómago es un poquito más alta a ver es un poquito así más alta de lo que es mi camilla normal la valija y a mí no me da para inclinarme de ninguna forma me da para tener los brazos a esta altura digamos para que yo pueda hacer los movimientos y trabajar perdón Marisa así sí acotar un poquito de lo que estás diciendo con respecto a las camillas también hay que ver la anatomía de cada persona porque hay muchos que por ahí son de miembros grandes largos sí el cuerpo el torso no es tan largo entonces por ahí le pareciera que le queda bien pero los brazos a la hora de ejecutar no quedan bien o sea por eso más o menos es entre la cresta ilíaca puede ser un poquito más arriba también o un poquito más abajo como que la cresta ilíaca te marca una zona media y cuando vos te queda muy bajo lo que tenés que hacer es flexionar por ahí demasiado tus articulaciones ir más abajo con una base de sustitución amplia pero achicarte para abajo haciendo un gran esfuerzo en flexión con lo cual estás trabajando en un trabajo de fuerza isométrica constante en tus miembros inferiores con lo cual de alguna manera si bien vas a tener un buen trabajo de cuerpo principalmente de cuádriceps de isquiotibiales también vas a terminar con una gran contractura eso es una realidad o sea el ángulo de flexión tiene que ser un ángulo medio no tan abajo claro claro por supuesto sí 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 totalmente no justamente cuando hablaba de la camilla estándar justamente les decía que a veces no puede ser la estándar estándar 070 porque esa directamente los brazos a una persona grande se le caen quedan afuera entonces sería entre 080 y más tirando 090 para que puedan tener más flojos los brazos y los brazos cubiertos sino como que se le caen de la camilla por eso hablaba incluso del peso de la persona por ejemplo tenemos que ver cuando compramos la camilla o mandamos a hacer una camilla tenemos que tratar de adaptarla que la camilla esté hecha como para 200 kilos que son más o menos el aguante 180 200 kilos son el aguante que tienen las camillas valija ¿por qué? porque nosotros no sabemos ni tampoco vamos a estar discriminando a la persona bueno si la persona nos pide el turno y vemos que bueno que pesa más de 100 kilos no te puedo atender porque la camilla no me da entonces uno como va a atender una variedad de personas y hoy el sobrepeso está en todos lados y es muy común digamos entonces necesitamos también que la camilla no solo se adapte al terapeuta digamos a que nosotros podamos estar cómodos para trabajar y mantener nuestra ergonomía sino que para que también el paciente le resulte cómodo estar ahí porque mínimamente ustedes saben que 45 o 50 minutos el paciente va a estar acostado en la camilla y no queremos que resulte incómodo que esté acostado ahí no sé si querías acotar algo más Alex no sé si querías acotar está perfecto gracias bien acá había algo que yo había había encontrado que decía por ejemplo en una camilla no regulable en altura un hombre de 120 kilos nos quedará mucho más alto que una mujer de 50 kilos por lo que tendremos que adaptar y mucho nuestra postura para poder realizar el masaje correctamente en el caso del hombre estaremos con los hombros y brazos muy elevados trabajando mucho con la fuerza de nuestras manos cargando la zona cervical y generando dolor de muñecas hombros y manos sin embargo en el caso de la mujer estaremos demasiado inclinados podremos ejercer más fuerza con el peso de nuestro cuerpo pero sufrirá y mucho nuestra espalda en la región lumbar y dorsal así que entonces todo esto lo ideal es trabajar con una camilla regulable en altura y acondicionarla según sea la persona que nos toque esto es como para redondear el tema camilla espero que haya quedado claro no sé si hay alguna preguntita por ahí en cuanto a las imágenes que estamos viendo y hablando de vuelta estamos hablando de la ergonomía de la buena postura esto lo hemos visto muchísimo para eso han servido los campeonatos justamente no por un tema de competencia de quién es mejor o peor porque ese nunca fue el objetivo del campeonato es poder ver cómo estamos trabajando nosotros en nuestros gabinetes solos encerrados sin que nadie nos esté dirigiendo sin que nadie nos esté corrispando sin que nadie nos esté diciendo está mal tu postura ingresate ingresate cuida tu columna entonces en la primera imagen vemos acá detrás de las esferas ahí donde está señalando el punto rojo lo que muchas veces nos va a pasar a muchos de nosotros como decía yo como les hago reír a las chicas acá en casa estar tipo alita de pollo apretado o sea aflojamos el cuerpo enderezamos la espalda y estiramos los brazos para eso tenemos los brazos ¿sí? entonces este se inclino así que fíjense la columna doblada como la tiene imagínense que después de terminar ese masaje seguramente tuvo que ir al médico o quedarse más o menos día de cama porque realmente lo que afecta es increíble por eso hay ejercicios de relajación está lo que es el stretching muchas cosas que nosotros podemos hacer la realidad es que cada vez que nosotros efectuamos un masaje mínimamente tiene que haber una hora de descanso entre un masaje y otro mínimamente relajar con estiramientos con ejercicios especiales para que nosotros nuestra musculatura se vuelva a acomodar y nosotros volvamos a tener una buena postura erguida otra vez después vemos el ejemplo el buen ejemplo que es el de abajo una postura con una pierna adelantada medianamente está bien está muy bien el que está debajo de todo están muy presentables acá las imágenes de estos colegas están con su en este caso por supuesto se ve que fue antes del COVID están sin sin el barbijo pero bueno lo pasamos por alto el último se olvidó el paño de pudor se ve que no estuvo en la clase de ética profesional el que está marcando en rojo pero bueno lo vamos a perdonar por hoy porque la postura está bien así que bueno tenemos para corregirle el coleguita ahí que tiene que usar el paño de pudor si bien está solo con el paciente él no sabía que nosotros lo íbamos a poner hoy acá pero de todas formas el caso es que nunca como masajista como terapeuta jamás jamás atendamos a un paciente en ropa interior así siempre tiene que haber una toalla tiene que haber algo que a la persona le haga sentir cómoda por más que la persona diga yo no tengo problema en desnudarme ¿sá? y por ahí hay casos puntuales como el masaje que era ale tailandés lomi 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 bueno que el masaje lomi lomi se trabaja con el cuerpo desnudo de la persona pero que en ningún momento se lo ve desnudo porque tiene una forma de taparse y una forma impresionante porque yo cuando lo he visto que no lo conocía he visto todo el protocolo que tiene para ir doblando la sábana y ponerla tipo chiripá en la parte íntima de la persona es decir que todo esto es un protocolo y todo esto es una cuestión de que hay que respetar muchísimo la intimidad de la otra persona ¿sí? así que tenemos para corregirle eso al colega de todas maneras postura muy bien buena base de sustentación de verdad es verdad porque si la red demasiado exagerado el desnudo realmente no me gusta tu cuidado sí Lidia tenés razón ya lo corregimos bien vamos al del banco postura el banco ergonómico justamente ese banco es por ejemplo para hacer masajes express para hacer masajes cuando hay gente que por ahí tiene su tiempo de espacio para comer en una oficina y necesita relajarse porque la mala postura que tiene ante la computadora por ejemplo de tantas horas sentadas porque también hablamos de la ergonomía en las personas es así como lo dice maestra hay que poner la sauna tapando la persona Miguel Ángel sí Miguel Ángel tenés razón estuviste en la clase de ética profesional me parece perfecto bien entonces muchas personas decíamos que aprovechan esa situación de tener unos minutos libres para hacerse en la hora del almuerzo un masaje express de unos 15 minutos unos 20 minutos en el banco ergométrico ahí o en el banco potro que le llaman algunos vemos la postura resaltando la postura justamente la profesional ahí la terapeuta cuidando su columna cuidando también la columna de la paciente que está atendiendo en este caso no sé si fue de COVID la imagen o no ya en época de COVID porque ya estaba con su su barbijo me gustó mucho algo que dijimos hoy al principio pelo recogido en este caso se puso una gorra así que está más que bueno la imagen como para mostrar las posturas correctas lo que se debe hacer y lo de arriba es lo que no se debe hacer no sé Ale qué es lo que más queda por ahí a ver los riesgos mecánicos mecánicos y físicos mecánicos y físicos bien en la parte mecánico nosotros teníamos hay una imagen que elegimos porque sé que hay muchas hay muchas chicas manicuristas gente que se dedica a hacer las manos a hacer los pies y justamente ahí muestra cómo con una lima se puede hacer una abrasión y lastimar la piel con el cortacutículas se puede lastimar una piel con el torno que es lo que se ve ahí si el torno las personas no lo saben usar que va no va ni en la cutícula ni en la uña hay que saberlo usar justamente para no provocar lesiones en la cutículas y tampoco hendiduras en las uñas después teníamos la cabina justamente en este caso una cabina LED el calor de la cabina que puede hacer que le queme los dedos o le arda los dedos a la persona o a gente muy sensible así que hay que retirarle o hacer menos fotoexposición después teníamos la iluminación en la parte física iluminación el cabinete iluminado esas profesionales que estaban fantásticas que se ven que son una escuela muy prolija es una escuela biosegura por lo tanto ellas también están siendo profesionales bioseguras con sus pacientes con vincha pareo ellas también tienen su chaquetilla tienen sus guantes su vincha pelo recogido tienen además su barbijo y tienen la buena iluminación del lugar así que es un ejemplo bastante perfecto de lo que queremos transmitir si queremos tener un gabinete bioseguro y si queremos ser profesionales bioseguros de los riesgos biológicos y químicos que son los últimos que vienen quedando tenemos imágenes de lo que son ahí por supuesto el logo de lo que es el riesgo biológico este tarrito rojo ese envase rojo que hay ahí que tiene una capita eso se llama guardián de seguridad ahí es donde nosotros vamos a poner por ejemplo agujas bisturí gilet usamos gente que usa el garlopín en vez de usar por ejemplo una hoja de bisturí vamos a usar por ejemplo todo lo que se pueda descartar que tenga sangre o que tenga algo referido a piel ¿no? que pueden tener patógenos después tenemos sí descartador Lidia descartador es conocido como descartador pero se llama guardián de seguridad ¿viste? hoy aprendiste que se llama guardián de seguridad el descartador y también podemos ver por ejemplo la imagen de abajo simplemente la corrección sería que al estar tocando ese bidón de nada está tocando el bidón sin un guante que se necesitan guantes de caucho para manejar o manipular bidones de lo que es desinfectantes y solventes pero lo pusimos a la imagen como para mostrar acerca de lo que sería la parte de desinfección por respecto a las bacterias hongos legionela virus y todo lo demás que son los riesgos químicos que nosotros corremos a los que nos enfrentamos en bioseguridad así que ahora ya saben que bioseguridad no es un tapabocas no es un guante no es un alcohol es todo lo que ustedes vieron acá es todos los riesgos que corremos ¿sí? ¿quién está hablando? ¿alguien preguntó algo? no, no, no no, no no, no no, no no, no ah, bueno porque de rato aparecen gente hablando y entonces no sé si me están preguntando algo ¿quién? porque no se cortan los micrófonos ah, se cortan los micrófonos bueno entonces quiero que queden con este concepto o con esta idea de lo que ha sido esta clase que es una clase que no tiene práctica porque es una clase que es totalmente teórica para conocer todos los elementos todo lo que nosotros necesitamos tener y hacer de nuestro gabinete un gabinete bioseguro y de nuestra persona con